La reflexión que quiero plantear en esta oportunidad tiene que ver con la volatilidad de los precios de los minerales, de los metales en este caso, y las estrategias adicionales que podríamos nosotros tomar en cada país en materia de autoprotección, de autoseguros y seguro mercado. Sin que cualquier medida que uno pudiese tomar complote contra el comercio y por ende la credibilidad en el concierto internacional. Tengo que tomar medidas que protejan nuestros bienes y servicios, pero también de alguna manera muestren que lo estamos haciendo de una manera que respetamos los acuerdos comerciales de la Organización Mundial del Comercio. Y por ende estamos a la altura de las circunstancias en términos de generar las confianzas requeridas. En esa lógica, cuando uno habla de autoprotección, puede llevar a muchas interpretaciones. Y lo que yo quiero acá señalar es que esfuerzos que reducen el valor en riesgo, el impacto de la volatilidad de los precios a través de la diversificación. Y lo he señalado, lo que pasa es que aquí lo digo de manera bastante explícita. Es decir, un país es más seguro de sí mismo en la medida que tenga una oferta exportable ampliamente diversificada y no solamente en materia prima. O en la materia prima. Las razones están más que a la vista. Como se dice esa frase en Economía, que los huevos tienen que estar en distintas canastas y no estar todos en una misma canasta. ¿No es cierto? Por lo tanto, lo que se hace aquí es acotar el riesgo. Todas las actividades humanas están asociadas a riesgo. Y en consecuencia, existen posibilidades de tener fallas, existen posibilidades de errar, porque el ser humano es, por naturaleza, de naturaleza, mejor dicho, errática. La idea es cómo somos capaces de mitigar los riesgos, de reducir los riesgos y, por qué no decirlos, de eliminar los riesgos. Aunque la palabra eliminar sería un poco exagerada, porque los riesgos son de naturaleza inherente al hombre. Y, por lo tanto, siempre van a estar existiendo. Podemos tener un corte de energía y que no necesariamente se deba a un control de nuestras operaciones, sino que desde afuera, ¿no es cierto?, que el sistema energético cae. Un problema que puede ser los accesos y, por lo tanto, la nieve me dificulta llegar a mi lugar de trabajo. O, en fin, una serie de cuestiones, situaciones, ¿no es cierto?, las cuales, de alguna manera, me complotan mi malla de tiraje, mi producción diaria que tengo que cumplir. Y, por lo tanto, allí hay una situación de riesgo inherente asociada a la operación. Ni hablar con respecto a los que están asociados a vidas humanas, ¿no es cierto?, que es la situación más penosa, desagradable, que uno pudiese tener al experimentar pérdidas, tener pérdidas fatales. Y, por lo tanto, la idea acá, en la empresa privada, al igual que en la institucionalidad pública, es diversificar los ingresos fiscales. O sea, diversificar los ingresos fiscales para el caso de la institucionalidad pública y en la empresa privada lo que se hace, lo que se estila, es que, insisto nuevamente, al término de un año, ¿no es cierto?, cuando uno hace un balance y los respectivos estados resultados, hay una cantidad que se reparte entre los accionistas, hay otra que se inyecta al sistema con mejoramiento salarial y, finalmente, hay otra que simplemente se ahorra. Y, de esa manera, yo tengo una distribución chipartita de esta situación. Beneficio de trabajadores con mejoramiento de tecnología, gestión, distribución de ingresos en la junta directiva, en los accionistas de la empresa. Y, finalmente, una componente que tiene que ver con ahorros que la empresa hace, ¿no es cierto?, para el futuro. Obviamente que estos ahorros también pueden ser una componente de ahorro-inversión, en este paréntesis. Entonces, la institucionalidad pública opera de manera similar, ¿no es cierto?, utilizando para ello, ¿no es cierto?, todos los diferentes instrumentos que existen en el mercado, de cómo debería operarse con los recursos que manejan, ¿no es cierto?, o también, dicho de otra manera, cómo optimiza el uso de los recursos públicos, dado que, como usted bien sabe, los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Entonces, hay una enorme cantidad de necesidades que tenemos en salud, educación, infraestructura, seguridad social, etc., y, por lo tanto, los recursos son bastante acotados. Entonces, hay que buscar la manera más eficiente para que esto funcione y lo haga de una manera adecuada. Por lo tanto, lo que hay que propiciar aquí es el adecuado uso de los recursos, el buen control de estos para tener un sistema que funcione como debe funcionar. Apoyo no saliendo a la diversificación del sector transable, evitar una apreciación real excesiva, es decir, lo que hemos estado explicando cuando hemos estado hablando y comparamos dos monedas, ¿no es cierto?, dólar-euro, que ojalá no tampoco se aprecie tanto el euro o que no se aprecie tanto la moneda dólar, etc., sino que exista un equilibrio que permita que en el intercambio no salgan dañadas las personas, no salgan dañadas las instituciones, sino que sea un cambio que realmente sea el adecuado, no se favorezca la especulación o simplemente la pérdida, ¿no es cierto?, por un cambio que resulta ser nocivo para las personas. Amortiguación de los impactos adversos sobre las pobres a través de transferencias focalizadas. Yo diría que esto se explica mucho mejor cuando uno habla, en el caso de los pobres, se está hablando de programas, ¿no es cierto?, y tenemos diversos programas sociales y en consecuencia, ¿no es cierto?, el tema es que estos programas sociales, ¿no es cierto?, tienen que responder a todo un cuadro planificado que tiene el Estado en cada uno de sus sectores. Y la idea es que esto que han hecho en la preinversión, al ejecutar y posteriormente hacerle evaluaciones post, esté respondiendo, ¿no es cierto?, a lo que se habría declarado en un principio. Entonces, altamente importante, reitero nuevamente, que la utilización de los fondos, ya sea público o privado, sea muy bien hecho porque, insisto, los recursos son escasos, las necesidades son infinitas y tenemos que tener, ¿no es cierto?, un concepto muy claro de cómo manejamos estos recursos para eficientar el sistema. Cuando uno habla, ¿no es cierto?, de seguro de mercado, pago de una prima, pasa el riesgo al mercado en el fondo, ¿no es cierto?, es decir, tenemos nuestras instalaciones, por definición nuestras instalaciones están aseguradas, de hecho yo pago una prima mensual y ahí hay un seguro, como yo les he explicado anteriormente, ante todo evento, debería existir un seguro ante todo evento, que me protege, todo lo que allí yo tengo en una empresa minera. Y por lo tanto hay una especie de cobertura, cuando se cubre, cuando no cubre, ¿no es cierto?, cuáles son los pagos de las primas, las fechas de pago, etc. Y esto uno lo toma a un plazo determinado y lo que se busca aquí es simplemente proteger los activos, se busca la protección de los activos. También la empresa entrega facilidades para que los trabajadores tengan su propio seguro, ¿no es cierto?, y de esa manera estén cubiertos por seguros de vida accidental o bien por seguros del tipo laborales, accidentes en el trabajo u otros impreditos. Tenemos experiencia bastante exitosa con respecto a este tema en el país, en México y en Panamá. Y hay otros, ¿no es cierto?, donde existen lo que se llama riesgos políticos ilegales que obstaculizan el uso de estos instrumentos. Evidentemente es un tema delicado porque en los países en aquellos donde la estabilidad política no esté garantizada, es decir, tengan muchos presidentes en periodos de tiempo, o duran poco los presidentes, ¿no es cierto?, y el marco jurídico también no está jugando, por así decirlo, en favor de las mayorías, evidentemente que esto finalmente termina siendo un obstáculo para el desarrollo de un país. Yo aquí me centro fundamentalmente en lo que tiene que ver con nuestra lógica de trabajo y que es en el mercado, ¿no es cierto?, donde nos desenvolvemos, pero como economía de minerales vinculando a las empresas con este mercado y cómo interactúan. Pero también es bueno y serio señalar de que las empresas no están solas, es decir, las empresas tienen un mandante, las empresas están sujetas a normas, a marcos jurídicos, están bajo un Estado y lo que tiene que hacer cualquier empresa, ¿no es cierto?, es respetar lo que el Estado le está diciendo en materia normativa, en materia legal, en materia de responsabilidades y uno lo que tiene que hacer es respetar, sea del país o sea de afuera, ¿no es cierto?, uno lo que tiene que hacer, reitero, es respetar la normativa jurídica que impera en ese país. Y esto es algo muy importante porque tiene que haber, ¿no es cierto?, una conciencia con respecto a esta materia. El autoseguro, ¿no es cierto?, ahorros en buenos tiempos para suavizar el gasto fiscal y actuar contracíclicamente. Esto, acá hay un ejemplo muy potente que es lo que pasó en la República de Chile, en la cual en Chile venía con un crecimiento tal vez no muy importante, el orden del 4% promedio, pero sí un crecimiento constante. Codelco estaba jugando siempre un papel bastante importante allí, ¿no es cierto?, que es la Corporación del Cobre y el 10% de los beneficios de esta empresa se entregan al Estado y en consecuencia lo que se hizo allí fue generar un ahorro importante de los recursos, más el propio manejo que hace el Estado con respecto a las recaudaciones de impuestos y otros, y esto permitió, ¿no es cierto?, depositar en diversos instrumentos fundamentalmente fuera del país. En consecuencia, cuando viene la crisis subprime gatillada en Estados Unidos, el país tenía recursos para hacer frente a la crisis y durante más de un año estuvo gastando recursos que estaban ahorrados con antelación. Entonces, de esa manera, el país siguió cumpliendo con los programas sociales y no hizo recortes, y se cumplieron con las inversiones sociales y se cumplieron con los gastos sociales. Y esto fue súper importante. Y a nivel de empresa, las confianzas estaban dadas, había conciencia de que el fenómeno era externo, íbamos a tener un menor crecimiento sin duda, no había ninguna duda en ello, pero también los empresarios entendieron de que los resguardos, por lo menos desde el punto de vista jurídico, estaban allí presentes, las reglas del juego, como yo suelo decir, están allí presentes, y en consecuencia no había un riesgo mayor con respecto a eso. Por lo tanto, la experiencia de Chile muestra que ahorrar de las ganancias extraordinarias para usar en las recesiones puede tener beneficios económicos y políticos. Más que los beneficios políticos, insisto, esto siempre yo lo he enfocado a la perspectiva técnica, en cualquier país, en cualquier empresa, etc. Evidente que hay beneficios políticos, pero yo quisiera señalar que desde el punto de vista económico-social, a las personas, finalmente al ciudadano, lo que espera el ciudadano es que cuando va a comprar pan, este pan no experimente cambios de precio en el futuro. Entonces va a costar mucho que el ciudadano muchas veces entienda, mire, sabe, el pan está creciendo porque tenemos hoy día un problema en Estados Unidos y ese problema gatilló finalmente y llegó a Chile y usted está pagando un costo por esa situación. Le cuesta mucho entender a las personas estas situaciones, y sobre todo cuando tiene tanta terminología financiera, y que si uno lo pudiera visualizar de una manera simple, pero no siempre en las diferentes personas esto puede ser entendido como tal. Y por lo tanto, con respecto a esto, obviamente que se produce una situación en la cual, cuando se produce el impacto nocivo de esta contaminación que tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica, Chile empieza a tomar esos recursos ahorrados, una parte de esos recursos ahorrados, y los empieza a inyectar, ¿no es cierto?, en el sistema público y particularmente con beneficio, recuerdo, a lo que son las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Entonces es allí donde se trata de seguir manteniendo el impulso porque teníamos claro, o se tiene claro, de que allí es donde se genera el empleo. Entonces, si usted quiere seguir manteniendo el empleo, dé las condiciones para que ese empleo se siga manteniendo y no tengamos las empresas con despidos masivos de personas. Cuidar la inflación era otro de los temas también muy delicados desde el punto de vista de tener situaciones en las cuales el costo de día no subiera más allá de lo razonable, estábamos diciendo, no más allá de un 3% como inflación anual. Incluso recuerdo que, de hecho, el año 2010, Chile llegó a tener muchos meses con deflación. Eso significa de que ya no había inflación, había una deflación. Y eso era muy conveniente para las personas porque terminaban comprando el petróleo o la benzina a valores más baratos que lo que hacía el mes anterior. Y eso beneficiaba el transporte y finalmente el bolsillo de las personas. Entonces, ¿interesa el manejo político de un país? Claro que interesa. ¿Interesa el equilibrio macroeconómico de un país y las reglas del juego? Claro que interesa al empresario. Claro que le interesa a las personas. Y, por lo tanto, aquí se requiere una seriedad de conducta en épocas de crisis y antes de épocas de crisis para poder enfrentar este tipo de situaciones no deseables. Yo creo que a nadie de los que está acá le gustaría sentir que estar en recesión no le va a afectar y, por lo tanto, soy inmune a ella. Yo creo que tenemos que ir teniendo la conciencia más social desde el punto de vista de que tenemos trabajadores, tenemos gente de todos los niveles en nuestra organización y queremos seguir trabajando y acompañando el proceso con ello. Y, por lo tanto, tenemos que tener una mirada mucho más integral que parcial. El tema de discusión es atacar los problemas ambientales y sociales con acciones preventivas y nuevas herramientas. Y esto, igual que la vez anterior, cuando me detuve en el análisis, es algo de lo cual a mí en lo personal me ha tocado trabajar bastante y que tiene que ver con de qué manera nosotros le podemos decir a las organizaciones, cuando digo nosotros, las personas que han estado ligadas a la minería, que han estado asesorando a la minería o que han estado realizando investigaciones, publicaciones, ¿no es cierto?, se puede incorporar un flujo de información para la toma de decisiones de las organizaciones, dado que pasó en esta, en este, en este país, en esta empresa, etc. Y, por lo tanto, hay algo de experiencia que compartir, discutir, teniendo claro las particularidades de cada organización. Yo quisiera detenerme acá señalando que todas las empresas son distintas. Por lo tanto, si alguien pretende decir que son todas iguales, ya es el primer grave error. Segundo, el antídoto de la enfermedad que tiene una determinada empresa no es como el remedio que le damos a las personas, sino que muchas veces es un antídoto que yo le llamaría de tipo particular, es decir, no todos los antídotos sirven porque hay particularidades que tiene esa empresa y que necesariamente, y a pesar de que hay otras en el país y en la misma zona, sin embargo, son distintas. Tienen vocaciones distintas, tienen una imagen distinta, tienen una forma de producir y de visualizar el tema medioambiental y social de una manera completamente distinta. Hay organizaciones que nacieron con conciencia social y con conciencia ambiental. Y hay otras que fueron incorporando la conciencia, la discusión social y ambiental en el camino, y hay otras que lo van a hacer ahora. Cualquiera sea la condición, lo importante, gracias a Dios, es que existe la intencionalidad abierta de poder incorporar en los procesos y en la cadena del valor el tema social, es decir, la mirada de los técnicos, auxiliares, administrativos, profesionales, directivos, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, en sus diferentes situaciones jurídicas de contrato, planta, contrata y honorario, ¿no es cierto?, visto como un todo que apunta para agregar valor en lo que a cada uno le corresponde. Y por otro lado tenemos el impacto ambiental en la cual existen, ¿no es cierto?, declaraciones de principio y compromisos que la organización tiene cuando busca recursos, cuando explota recursos, cuando procesa recursos, cuando funda y refina recursos y finalmente cuando vende esos recursos con todos los procesos dinámicos, logísticos que implica entre cada una de estas actividades, ¿no es cierto?, en los procesos y subprocesos de la cadena del valor. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener claro también en esta línea es que el tema ambiental definitivamente jamás ha sido una moda y nunca lo va a ser. El tema ambiental es tan importante como el tema laboral y que tiene que haber una normativa, que tiene que haber procedimientos, que tienen que haber lógicas de trabajo y que tiene que haber un límite a la cual yo pueda intervenir y que esta intervención esté afectando el medio ambiente, el agua, el suelo, el aire, la flora, la fauna y finalmente las personas. Entonces, en esta línea, ¿no es cierto?, yo me baso primero en la ley que tenemos en cada país, las normativas que se tienen en ese país y cuáles serían los compromisos que la empresa toma para que estas situaciones que están afectando se transformen primero en mitigar, ¿no es cierto?, reducir y finalmente, ¿por qué no decirlo?, si pudiéramos eliminarlas. ¿Cuáles van a ser las conductas de producción limpia? ¿Cuáles van a ser las conductas de reciclaje? ¿Y cuál va a ser la cultura ambiental para tener a todos los trabajadores cohesionados en Balance Scorecard, que es el cuadro de mando integral, se llama cómo estamos, ¿no es cierto?, todos alineados, estamos todos alineados para un tema común, producir ambientalmente sustentable, producir con el respeto, ¿no es cierto?, al entorno y por lo tanto es allí donde existe reclaraciones explícitas, escritas, verbales y que se hacen carne, ¿no es cierto?, en la praxis diaria. Entonces, en esta línea, al reducir el impacto ambiental es no subsidiar la destrucción ambiental. Esto significa que yo no le pago más a usted, señor, y por lo tanto oculto los datos, ¿no es cierto?, oculto la información, niego la información, evito ser fiscalizado y busco cualquier mecanismo para no mostrar lo que realmente está ocurriendo. La experiencia indica en minería y en cualquier otro tipo de actividad productiva que lo que hoy día yo no quiera entregar, mañana lo tendré que entregar. Es decir, tenemos que tener una mentalidad muy aperturista y muy abierta, y si se me están pidiendo a mí los estados resultados de la empresa, yo legalmente tengo que entregar los estados resultados, y si se me va a fiscalizar por materia ambiental, yo tengo que facilitar para que los inspectores visiten mis instalaciones y fuera de fiscalizar, yo no me quedo conforme con eso, como gerente de una operación, y como directivo de una operación, y como un profesional de una operación, también quiero saber, oiga, mire, cómo lo estoy haciendo, deme feedback, deme retroalimentación, qué le parece, tengo estas ideas, tengo estos proyectos, tengo estos programas, y por lo tanto, cuál es su experiencia, cuál es su visión, y también uno esperaría que más allá de la fiscalización frívola como tal, también uno tuviese, por ejemplo, una conducta de acompañamiento en el proceso, de orientación en el proceso, y por qué no decirlo, de una especie de liderazgo en el proceso, que es lo que uno esperaría. Aprovechar los enfoques de mercado, ¿no es cierto?, en esta línea, los famosos permisos transversales, es decir, las buenas prácticas particularmente, que es algo que a mí en lo profesional me ha gustado mucho, he trabajado un proceso en lo personal de buenas prácticas, y la idea es, si esto resultó en tal yacimiento, por qué no lo podemos usar acá, teniendo las particularidades del punto de vista societal, del punto de vista social, del punto de vista jurídico, adaptémoslo, pero témosle, por favor, una forma a un tema que aquí estaba ausente. Entonces, las buenas prácticas, las buenas prácticas, ¿no es cierto?, que permitan, ¿no es cierto?, poder introducir allí algunos cambios, incorporar algunas variables, algunos análisis, ¿no es cierto?, que nos permita rectificar el rumbo, o bien potenciar un rumbo adecuado que llevábamos, o simplemente corregir situaciones que estaban completamente del tipo anómalas, es decir, que tenían grados de entropía, es decir, producían un desorden en la organización. Construir capacidad de gobierno local y de sociedad civil para que las regulaciones ambientales se cumplan. Creo que lo dije extensamente en diapositivas anteriores. La capacidad de gobierno local y sociedad civil no es otra cosa que la articulación público-privada, con ese lenguaje se usa hoy día, que es la capacidad, ¿no es cierto?, de cómo somos capaces de escuchar a nuestro usuario, de escuchar a nuestro entorno, y hacernos cargo de ello. O sea, aquí no se trata que un empresario vaya a hacer todo lo que nos demandan porque simplemente no vamos a tener capacidad de tiempo ni de recursos. Lo que sí es claro, que estamos haciendo algunas cosas buenas y estamos haciendo algunas cosas no tan buenas, malas. Y en aquellos puntos donde estamos débiles, con ciertas debilidades, estamos haciendo cosas malas, nos están diciendo, mire, usted está contaminando un río y la manera es que mejor, mediante un sistema de oleoducto, no sé, canalice, ¿no es cierto?, los relave a tal punto, almacénelo en tal punto, localícelo a tantos kilómetros de seguridad, del poblado más cercano, protejamos la flor y fauna, reforestemos, plantemos determinada especie de arbórea, generemos una discusión ambiental, traigamos expertos al territorio, culturicemos la gente, ¿no es cierto?, promovamos la cultura ambiental, ¿no es cierto?, responsable, pero no como una situación que vaya a frenar mis operaciones, que no es la intención, sino que desde el punto de vista de cómo podemos producir con un medio ambiente bello, hermoso, etc. Entonces, en esa lógica, esta discusión tiende a ser constructiva, tiende a ser una conversación que aporta, que realmente hace crecer y por lo tanto rescata las buenas opiniones, no es una mera crítica destructiva que reduce, que debilita y que no lleva a ninguna parte, sino que más bien tiende incluso, en algunos casos, hasta politizarse, o bajo conceptos plenos de ideología. Este es un tema técnico, serio, transversal, mundial, y la idea es cómo somos capaces de establecer una cultura del diálogo, entendiendo el tema, culturizando el tema, formando en el tema, interactuando y siendo cada día más inclusivos con respecto a una materia que es de interés de todos y de todas. Ahora, en el tema del impacto social, otorgar títulos seguros de propiedad a tierra ante proyectos grandes. La idea es que tampoco viene una faena determinada y poco menos expropia un determinado sector y todas las personas que allí viven se van. Esto se llama los asentamientos humanos, ya sea asentamientos humanos regulares o los irregulares, que son las tomas de terreno donde han llegado personas que no tienen casa, llega una faena y dice, mire, ¿sabe? Yo aquí tengo las concesiones de exploración o las concesiones de explotación y por lo tanto aquí estas personas están siendo relocalizadas o se les compra su dominio, sus títulos, etc. Yo creo que aquí tiene que haber un respeto con respecto a este tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Para qué decir cuando hay lugares patrimoniales, lugares sagrados, en fin? Yo creo que aquí tiene que haber primero un respeto a la ley. Respeto a la ley es lo más importante, desde el punto de vista que ante la ley somos todos iguales. Y un segundo elemento que me parece muy interesante tiene que ver con que a las personas, si las vamos a relocalizar, por favor, le brindamos condiciones iguales o yo desearía mejores. Mejores en términos de salubridad, que tienen acceso al agua potable, que tienen acceso a la luz, que tienen acceso al saneamiento básico, ¿no es cierto? Que existe el acceso, la accesibilidad y por lo tanto no me veo en lugares aislados donde no vive nadie y las condiciones climáticas son francamente, hacen invivible la cosa. Educar a los residentes para evitar expectativas irrealistas. Creo que lo dijimos con el tema ambiental. Si nadie es experto en el mundo, la dinámica hoy día de la ciencia y de la disciplina va aumentando, por lo tanto, una persona que tiene hoy día un grado de doctor, ya el día de mañana siente que tiene que volver a capacitarse capacitarse porque se incorporan nuevas palabras en el diccionario, en el léxico y por lo tanto hay nuevas cosas que se van allí constituyendo y por lo tanto lo que tenemos que nosotros es tener un proceso de aprendizaje eterno. También hay otros autores como Peter Drucker y otros que han señalado, oiga, mire, usted lo que tiene que hacer es desaprender y luego aprender de nuevo. Es decir, aquellos conceptos que yo tenía minero que eran muy válidos para el año 70, año 80, hoy día tiene que olvidarlo y empezar a aplicar estos otros. Por ejemplo, el tema de la océano-minería, es decir, empezar a prospectar, ¿no es cierto?, empezar a explorar recursos en el fondo oceánico para posteriormente explotarlos. Y ese es algo que es una realidad, digamos. Entonces, hoy día tenemos que tener esa línea de capacidad para ir entendiendo estos procesos. Fortalecer la capacidad local para negociar es fundamental y se llama negociar. Hoy día se habla del triple ganar, ya no es el doble ganar. Hoy día tiene que ganar el empresariado, tiene que ganar las comunidades y tiene que ganar el gobierno, que es el que tiene que distribuir los recursos públicos, ¿no es cierto?, a las personas. Entonces, tiene que haber un triple ganar. No solamente tiene que ganar, ¿no es cierto?, la comunidad porque la comunidad se fue por la fuerza, o tiene que ganar el empresariado porque tiene el poder económico, o simplemente el gobierno. Acá tiene que haber un triple ganar y muchas veces los procesos de negociación también tenemos que tener la capacidad de poder perder. Poder perder, poder darle la razón a otra persona, ¿no es cierto?, aunque no comparto sus ideales, no comparto sus juicios y sus reflexiones y sus ponencias, pero sin embargo tengo que respetar. Entonces, en esta lógica de negociación, en esta mesa en la cual discutimos, porque hay posiciones distintas de ver la vida, algunos lo ven con una constante amenaza cuando viene un yacimiento minero, y por lo tanto viene todo como que todo se contamina, todo se pierde, está todo condenado, poco menos, a situaciones en las cuales uno lo podría mirar desde el punto de vista de que venlas como oportunidades, oportunidades de desarrollo, oportunidades de escuela, oportunidades de zonas verdes, oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo para una localidad que nadie conocía antes, dijéramos. Entonces, yo creo que aquí hay también una responsabilidad de parte de la empresa en términos de invertir en la sociedad, aunque no es el giro del negocio, y muchas veces lo esté mirando como un dinero malgastado, pero también pensemos estratégicamente, si ese socio, socio estratégico, comilla, y es ese poblador que se paraba frente a la empresa con una bandera solamente a protestar, ahora se va a parar, pero parar a ideas, pero no con la idea de ir a decir que está todo malo, sino que también reconocer que la empresa está dando empleo, que la empresa está dando posibilidades, y por lo tanto se puede negociar. No se habla del concepto de comprar a las personas, se habla del proceso de negociar, donde tenemos posiciones distintas, pero cómo podemos llegar a posiciones donde todos logremos un cierto acuerdo y no siempre estemos dispuestos siempre a ganar, sino que en muchas oportunidades vamos a tener que perder y ceder. Y sobre esa lógica se realizan estos procesos, ya sea para la parte ambiental propiamente tal, o bien para lo que tiene que ver con los impactos del tipo social. Entonces, allí es donde tenemos que poner un esfuerzo, bien digo, ¿no es cierto?, que vaya en esa línea, porque de otra manera no lo logro comprender si realmente estamos apostando por una capacidad más creativa, ¿no es cierto?, y por ende más inclusiva. Creo que esa es la palabra que mejor trata de representar cuando uno ve los escenarios de la perspectiva ambiental y cuando uno ve los escenarios de la perspectiva social. Es justamente la inclusividad, la palabra clave para poder decir, ¿sabe, mire, siendo inclusivo, nosotros estamos mirando esto de una manera más armónica, más respetuosa, y por lo tanto es lo más conveniente para todos y para todos. Y en esa línea es donde tenemos que tener puesta, ¿no es cierto?, todas las energías. Las tendencias de consumo, yo ya lo había señalado, ahí se muestra acá el caso de Brasil, la comunidad económica europea, se muestra la situación de India y la situación de China y, bueno, claramente China e India son realmente los que están apostando por un mayor consumo de recursos minerales en general, aluminio, cobre, oro, plata, litio, etc. No pensemos, por favor, solamente en que China quiere mejorar sus carreteras, ¿no es cierto?, como el caso de la India que lo ha dicho, sino que también hay un proceso de urbanización textual, voy a repetir, sin precedentes, nunca visto en la historia del hombre. Los rascacielos que se están allí construyendo y los rascacielos que están diseñados son impresionantes, se requiere mucho cemento, mucho fierro, se requiere una serie de elementos, el desarrollo tecnológico, la conectividad, etc., requiere una serie de elementos que nosotros le podemos prever, que queramos entregar, a eso me refiero, ¿no es cierto?, y por lo tanto tenemos una responsabilidad social inmensa con respecto a esta materia. Estudiar la dinámica de desarrollo de China, bien vale la pena hacerlo. Estudiar la dinámica de la Unión Europea, de lo que pasa en Estados Unidos y de lo que pasa en la India, bien vale la pena. ¿Cuál es la dinámica que hoy día se está dando, por ejemplo, los países de América Latina y el Caribe? ¿Para dónde van los estados? ¿Cuál es la apuesta que está teniendo? ¿Cuánto más aperturista o no es un estado? Por ejemplo, hay estudios sobre el uso de las TICs, las tecnologías de información y comunicación. ¿Cuál es el grado de uso que tiene, porcentualmente hablando, un estado determinado con respecto a las tecnologías de información y comunicación? ¿Están todos los municipios del estado de Perú, del estado de Paraguay, de Chile, conectados al 100%? Entonces, eso importa mucho, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser la comunicación con los privados? Si realmente nosotros no estamos conectados o no accedemos a Internet. Estamos accediendo a banda ancha, ya no ha sido la red conmutada de 56 kilobytes por segundo que se quedó definitivamente lenta. Hoy día necesitamos banda ancha y se habla de megabytes. Yo lo más que he escuchado hablar es de 40 megabytes por segundo como velocidad de banda ancha. O sea, realmente la velocidad es impresionante. 40 megabytes, reitero, por segundo. Entonces, eso está marcando que yo puedo ya en el día de mañana enviar un video y en muy poco tiempo este video es bajado. Puedo enviar los formatos que quiera, muy pesados y son bajados rápidamente. Y eso también es un signo allí de desarrollo. Yo tengo que estar atento cuánta fibra óptica, cuánto alambre, cuánto fierro, cuánto aluminio, cuánto uranio, cuánto, etcétera. Está requiriendo China, está requiriendo la India. Después ver los aumentos per cápita, cómo es el comportamiento por persona en esos países. Después estar estudiando, ¿no es cierto?, cómo son los grados de producción en esos países. O sea, esto realmente, insisto, nos ayuda de alguna manera para ir entendiendo la lógica sistémica y de esa manera cómo voy sintonizando, como una especie de radio, ¿no es cierto?, la sintonía fina entre lo que produzco versus lo que me compran. Y si esa sintonía fina va en esa línea, no hay ninguna duda de que estaríamos ante un escenario, ¿no es cierto?, optimista de la perspectiva que lo que estoy produciendo se me está comprando. China en los próximos 10 años, la intensidad de uso en China con margen de crecimiento en los próximos años. Aquí se habla cómo va creciendo incluso el ingreso per cápita de ellos, ¿no es cierto?, de manera bastante importante, cómo van ellos ya de alguna manera adquiriendo más bien, ¿no es cierto?, debido a su poder adquisitivo y mejorando sus condiciones, ¿no es cierto?, de vida de las personas. Entonces, esto es bien importante porque, insisto nuevamente, al mejorar sus condiciones de vida, ellos, ¿no es cierto?, van adquiriendo más bienes y por lo tanto, es como el que nosotros, específicamente, es el que le estamos ofertando, el que le estamos vendiendo y de allí viene entonces toda la dinámica de esta comercialización en choferente y demandante. Más adelante, la tasa de crecimiento y consumo tendería a ser menor a la del crecimiento económico y podría bajar marcadamente. Bueno, ¿qué va pasando aquí? A ver, lo primero que uno observa en China es que hoy día hay un fuerte crecimiento del mercado inmobiliario, hay un déficit habitacional, eso no hay ninguna duda para el caso de China, hay un fuerte déficit habitacional. Entonces, ellos están tratando de crecer en las principales ciudades en forma vertical, es decir, mediante edificios y rascacielos. Y por lo tanto, hay una gran demanda que se va a producir, yo diría, incluso marcado, me atrevería a decir, de aquí a unos ocho años que va a haber esa demanda muy fuerte. Pero una vez que, supuestamente, comillas, estuviese superada ese déficit que tienen habitacionalmente, digo comillas porque no tengo la certeza de que lo vayan a superar en ocho años, van a aparecer otras necesidades. Si tengo mi domicilio, lo quiero equipar en mi domicilio y eso significa que tengo que salir con internet a todo el mundo, ¿no es cierto? Tengo que tener sistemas multimediales instalados en mi domicilio. Pensemos que en un tiempo más ya y en los países desarrollados los niños no van a ir con cuaderno al colegio, sino que van a ir con un netbook, van a ir con algún elemento multimedial y allí es donde van a trabajar y no va a ser necesariamente basados en el papel. Bueno, en esta lógica es la que se dé, ¿no es cierto?, a futuro que está haciéndose la apuesta. El consumo global y efecto China, ¿no es cierto?, que parece importante poder observarlo como o cuáles son las expectativas, ¿no es cierto?, de consumo. Aquí se señala que hay un crecimiento entre 1958 y 1968 de un 6,5%, ¿no es cierto?, aproximadamente. Al lado izquierdo observamos, ¿no es cierto?, las miles de toneladas métricas que se están produciendo donde terminado bien, en este caso, es cobre. Posteriormente, entre el año 1968 al 78, hay un crecimiento que tiende a ser de un 4,1. Observen, por favor, porque posteriormente entre 1978 y 1988 en esos 10 años esto baja groseramente a 1,2. Entonces uno podría decir, ah, mira, entonces hemos registrado una baja constante de 6,5, 4,1, 1,2. Pero vuelve a crecer a 2,3 en 1988 y 1998. Y de 1998 al año 2008 sigue creciendo al 2008 y del 2008 al 3,18 aproximadamente se estima que va a crecer alrededor de un 3,2%. Es decir, si ustedes observan al año 2018 va a haber un crecimiento y yo dije 8 años. No hay duda, ¿no es cierto? Que va a haber un crecimiento sostenido porque tienen algunos déficits que ya hemos explicado y que hay que hacerse cargo de estos déficits. O sea, no se puede mantener el sistema sin tener cubierta la situación habitacional fundamentalmente. Bueno, la situación es que hemos tenido varios fenómenos que nosotros hemos ido explicando y lo que les ha ido pasando a varias economías como el caso por ejemplo de España que se vio fuertemente complicada, ¿no es cierto? Por el tema de la burbuja. El caso Alemania también, ¿no es cierto? Inglaterra, Francia, Italia, Brasil, Canadá, ¿no es cierto? Todos de alguna manera experimentaron con mayor o menor intensidad un efecto en la situación ¿no es cierto? de la crisis subprime en Estados Unidos. La situación por lo menos que estaría señalando el Fondo Monetario Internacional es que las intensidades y los daños en las economías respectivas a estos países señalados no fue el mismo y la manera de enfrentar también esta situación no fue la misma. Hay países que definitivamente salieron a invertir a la exterior y fueron a poner capitales fuera del país buscando economías más sólidas para no poner en peligro sus ahorros y después reutilizar estos ahorros dado que había una fuerte contracción y muchos estados particularmente España de hecho España lo reconoce hoy día en la mañana lo he escuchado en las noticias el gobierno español ha manifestado otro recorte más en materia presupuestaria pública y esto lo hace extensivo a cada uno de sus estados que tienen un cierto distrito en el sentido de que tiene muchas necesidades hay una situación muy especial allí y han generado recortes para poder ir en auxilio de situaciones que han considerado como las más prioritarias si miramos el caso de los productos internos brutos Estados Unidos es el que tiene el producto interno bruto más alto a nivel mundial posteriormente lo sigue Japón y en tercer lugar China sin embargo informaciones recientes que yo he tenido o que han salido en la prensa mejor dicho indican de que China estaría ocupando el segundo lugar del mundo en producto interno bruto y en el año 2025 si no me equivoco un poco antes China estaría desbancando en producto interno bruto a Estados Unidos y ahí ojo puede que la productividad no es que pueda sino que la productividad no es lo más fuerte de China sino que tiene mucha gente y por lo tanto tiene una alta masa crítica trabajando y esa es la que aporta riqueza definitivamente al país entonces eso es un tema no menor y ahí hay una institución importante fíjense que Alemania después le sigue Francia Inglaterra Italia Rusia España Brasil aquí en América Canadá India México Australia Corea del Sur en fin y van apareciendo una serie de economías y países obviamente emergentes en este asunto ¿no es cierto? entonces es bien importante ¿no es cierto? la participación en el Producto Geográfico Bruto Mundial Estados Unidos está representando alrededor del 23% ¿no es cierto? Chi Japón el 8,1 China el 7,3 estas son cifras muy interesantes ¿no es cierto? que nos están mostrando cómo está produciéndose este juego económico y que por lo demás es bastante oscilante en esta misma línea ¿no es cierto? está señalando que si a nivel de PIB China sería el segundo del mundo en el año 2025 dije yo hay otras evidencias que dicen en el año 2030 está pasando a primer lugar y esto lo dice la consultora Goldman Sachs que definitivamente allí China simplemente cambia el rumbo en lo que es a nivel planetario la situación de ahí que insisto nuevamente nosotros estemos cuando digo nosotros los países de América Latina y por qué no hicieron los europeos también etcétera están poniendo la mirada en China desde el punto de vista de que es su principal socio comercial y por ende ¿no es cierto? hay allí una atención y hay un foco especial a tener presente en esta materia y los estados están en diversas intensidades de importancia ¿no es cierto? están focalizando esfuerzos centralizando esfuerzos en facilitar esto y el mejor ejemplo es cuando uno observa que las tasas arancelarias o los pararanceles ¿no es cierto? han sido en algunos casos 0% y esto ha permitido de que no paga arancel un producto que ingresa desde el exterior y llega a un determinado país y esto es muy importante porque esto está facilitando los procesos de importación y también está facilitando los procesos de exportación y esto lo materializo mediante un acuerdo mediante un documento formal legal escrito ¿no es cierto? un chatado libre de comercio un acuerdo libre de comercio que permite ¿no es cierto? dejar las reglas del juego muy claras en relación a esta materia si uno lo mirara desde el punto de vista así del punto de vista de exportación obviamente que China es el principal exportador mundial ¿no es cierto? lejos del principal exportador mundial vuelvo a reiterar su población es muy gravitante en esto la población entra a ser muy gravitante con respecto a esto y este diferencial se estima que con el paso de los años irá en franco crecimiento entonces China se transformará después en la potencia mundial definitivamente mundial y bueno y lo que se está tratando de alguna manera también es cómo mejoran ellos los niveles de productividad ¿no es cierto? al interior de su país que es un tema también de vital importancia entonces hay una presentación que yo tengo con respecto a un caso práctico que muestra un poquito más en detalle las situaciones de China y por lo tanto refleja lo que tenemos hoy día de China y lo que podríamos tener el día de mañana y que resulta ser efectivamente un buen socio comercial y deberíamos estar preparándonos para ello dado que es nuestro principal reitero comprador enorme mercado dice de bienes de consumo ventas por menor han pasado de 450 mil millones ¿no es cierto? en el año 2000 a 1,8 billones en el año 2009 ¿no es cierto? esto es a niveles de aquí se está hablando de para una moneda en particular que es pesos de automóviles primer mercado mundial desde enero del año 2009 que está gravitando la economía de ellos como se puede bien constatar en materias primas energéticas y no energéticas y aquí vamos nosotros con materias primas primer consumidor mundial de estaño hierro carbón acero aluminio cobre níquel vuelvo a repetir primer consumidor mundial de estaño hierro carbón acero zinc aluminio cobre níquel entonces y esto no va a cambiar de la noche a la mañana entonces es aquí donde yo he querido siempre poner una atención un poco de atención ¿no es cierto? en términos de la mirada que tenemos que dar a esto para poder tener la reflexión con respecto a esta materia y esto nos puede llevar como Estado a definir políticas ¿no es cierto? fuertemente comerciales con este país y a nivel empresarial definir estrategias ¿no es cierto? que fluyan a que los sistemas de embarque los sistemas de desembarque los sistemas de almacenamiento de transporte logística en general la propia comercialización sean lo más expedita posible ¿no es cierto? siempre buscando la satisfacción y la máxima calidad de nuestros clientes esto que se dice ¿no es cierto? en la práctica no siempre es fácil de hacerlo porque hay lógicas administrativas hay lógicas burocráticas pero la idea es que ojalá nosotros por ejemplo tengamos sistema todo digitalizado de tal manera que si el día de mañana hacen un aforo que es ver todo lo que hay dentro de un container que ojalá sea un sistema informático que lo haga ¿no es cierto? con detectores que correspondan y no hacerlo manualmente que tome un tiempo muy enorme que los papeles con los cuales se tenga que registrar un barco que ojalá sea ¿no es cierto? en un pendrive allí va la información o una información no sé digital en algún medio magnético etcétera y que esa información sea la que sirva ¿no es cierto? para poder validar algo más que los papeles ¿no es cierto? que siempre tienden a acumularse acumularse y que lentifican los procesos en las aduanas lentifican los procesos que entendemos que tiene que ser así pero también hay que entender por favor que hoy día en el mundo desarrollado la lógica es más a mostrar documentos del tipo digital ¿no es cierto? y por ende ¿no es cierto? de esa manera ir agilizando la tramitología ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto?